Muy buenos días señores y señores, hoy te voy a enseñar a hacer el mejor puente de la historia de Minecraft, que es el Brizly Bridge Hoy te voy a enseñar a hacer el Brizly Bridge, que son estos puentes, más o menos como este Que bueno, les quiero enseñar a hacer este puente, porque quizás algunos de ustedes no lo saben hacer Y bueno, la mayoría de jugadores que yo veo que juegan Minecraft Bedrock E incluso hay jugadores que juegan re bien a Minecraft Bedrock y el PvP, les saben super genial No se saben hacer el Brizly Bridge Y es como, amigo, es impresionante que no te sepas hacer el Brizly Bridge Porque el Brizly Bridge me ha salvado de tantas situaciones, situaciones Y no es que lo digo acá como para poner en el super autoestima y sobrevalorar el Brizly Bridge Pero posta, les digo que en el anterior directo que hice, o así, me salvó en el nether Me salvé en el nether con el Brizly Bridge, también me salvo en cosas así de PvP Así que hoy les voy a enseñar a hacer el Brizly Bridge Bueno, para empezar, el Brizly Bridge para el que no sepa es un puente sin shiftear O sea, es así, vas así, es sin shiftear Todos saben hacerlo así Bueno, no les enseño a hacer este, que sería este, porque no tiene ningún sentido De hecho, a mí no me sale el puente recto que va para atrás, no me sale Pero, no pasa nada, o sea, si no te sale no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque es Minecraft Bedrock, aquí en Minecraft Bedrock pasa esto ¿Ves? Entonces, ¿para qué vas a querer aprender esto? Si podés directamente correr y en línea recta mientras haces eso ¿Qué pasa? Esto, el problema con esto a veces, es que es en línea recta Entonces no siempre se puede llegar a hacer esto, porque es en línea recta Entonces hay veces que tenés que construir para arriba, ya sea para escapar de algún enemigo Como por ejemplo si te estás siguiendo uno O si te estás siguiendo ahí en el nether dos monstruos O, no sé, estos cerdos por ejemplo Lo que me pasó el otro día era que dos cerdos me persiguieron ahí en el nether Y me quitaron la mitad de la vida, porque no reaccioné a tiempo Entonces, lo que hice fue hacer un brisley y me salvé Así nomás Después el otro día, MTZ, un jugador que sabe jugar bastante bien PvP Me estaba siguiendo y yo me quería cambiar la armadura Ya la tenía así, full destrozada, ¿viste? Y lo que hice fue hacer un brisley y lo hice Y él no pudo llegarme porque no sabe hacer brisley Y lo máximo que sabe hacer es esto A ver, pará, es esto Es esto, que es un puente haciendo shift Eso Pero yo les quiero enseñar esto, miren Es un puente sin shift, esto, esto quiero que hagan, mira A ver si lo puedo hacer en... eso A ver, en... el... Así es mucho mejor, mira Esto, ¿ves? Y cuando aterrizas, pones un cubo de agua y ya está Eso es lo que tienes que aprender Porque eso te vas a hablar de muchas ocasiones Y es mucho más rápido que hacer un... esto ¿Viste? Que vas a hacer un puente con shift Así que nada, eso Bueno Te voy a enseñar a hacerlo, ahora sí Igual, primero Si querés, no sé, te recomiendo Practicar el puente de MTZ Que es, básicamente, tenés apretado el shift Te pones acá, justo acá Y empezás a hacer tic Empezás a saltar, ¿viste? Y tenés que hacer así Y empezás a saltar Despacito Te vas para atrás Despacito No te vayas a apretar el botón Porque te vas a ir allá Narnia Y vas despacito 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 Controlando Controlando Y ves y te va saliendo este Que es más prolijo Pero más lento Eso es lo que pasa también a veces Bueno Entonces quizás Hasta que vos hagas este puente Como es Si bien es más prolijo Pero es más lento Lo que va a pasar es que El jugador de atrás O la cosa que te está siguiendo Te va a capturar O te va a pegar Y bueno Y vas a morir O vas a recibir el daño que no querías Bueno Ahora Vamos a lo que vinieron Para hacer el Brizzly Bridge Lo que les hace falta es esto Se tienen que poner en una esquina O en una esquina haciendo shift Para practicarlo Y yo les recomiendo Que lo practiquen en estos mundos Mundos planos Porque yo A mi me tocó practicarlo Por ejemplo Cuando era chiquito Lo practiqué yo en servidores Tipo Cubecraft Y cosas así Lo practiqué en servidores Y que pasó Y yo lo practiqué En Skyward O sea Yo hacía el puente No me salía bien Me caía Listo Tengo que esperar Tengo que esperar A que cargue la partida A que los jugadores se unan A que empiece la partida A agarrar los cofres Para que Y para que otra vez Me vuelva a caer En vez de hacer todo eso Nos vamos a saltear ese paso Y vamos a hacer acá El mundo plano Directamente así Y si nos llegamos a caer Por ejemplo Nos caemos Listo Waterdrum y ya está No hay que esperar a nada Ya directamente Podemos hacer otra vez Bueno Para empezar a practicar El Brizzly Bridge Lo que tenés que hacer es esto Ponerte acá Así haciendo shift Y soltas el shift Una vez que soltes el shift Tenés que mantener el cursor acá Tenés que mantener el cursor estable Justo en el medio O también puede ser acá Pero de preferencia en el medio Para que sea más estabilizador Entonces si te vas para allá Igualmente conecta Si te vas para la izquierda También conecta Y vas a irte para atrás Despacito O sea No le vas a dar a la S O sea A la S O al retroceso En todo directo Manteniendo el apretado Vas despacito Y ahí vas construyendo Y el click Lo más rápido que puedas Bueno O tampoco hace falta tan rápido Pero Ahí haces así Y vas construyendo Mira Mira que bien Bueno Cuando uno está más necesitado De hacer el Brizzly Esto va a ser mucho más rápido Porque ahora Si bien me sale un poquito lento Es porque no tengo acción Si bien cuando alguien Me está persiguiendo Cuando estoy a punto de morir Si vas a ver Como sale rápido esto Así que nada Eso Otra cosa No lo practiquen O sea Una vez que ya lo tienen dominado De hacer así No lo practiquen O sea O sea Si practiquenlo Pero Que no les alcance con esto Sino que Aprendan a hacer esto Mira ¿Vieron como doblé? ¿Vieron como doblé? ¿Me vieron doblar? Otra vez Mira ¿Viste? Eso sirve para que Por ejemplo Cuando vos vas derecho Así El otro jugador Te está diciendo Ah listo Está construyendo para arriba Derecho Entonces ¿Qué pasa? Si vas construyendo En diagonal Entonces te va a predecir Y va a hacer Y ya me ha pasado Entonces lo que pasa Es que vas a tener que hacer así Y cuando el otro Te está apuntando ¡Epa! Le cambiaste de dirección ¿Viste? Y entonces dice ¡Epa! Entonces en realidad ¿Para dónde está yendo? ¿Viste? Ahí está Y otro movimiento También relacionado con el Bridgeley Bridge Sería este Cuando vos vas construyendo así Vas haciendo así 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 Ponerle que tenés uno justo atrás Tuyo Acá Cuando estoy construyendo Hago así Mira Así Así Y sigo acá Entonces ahí tomo altura Sin irme a Narnia ¿Viste? Entonces hago así Así Y ya cuando tengo justo dominado Hago así Y ¡Pum! What the drop Y lo empiezo a atacar ¿Viste? Que muchas veces Me tuve que hacer eso Cuando algunos jugadores Se pusieron allá en la torta Tuve que hacer eso ¿Viste? Y mirá que buen Bridgeley Bridge Sin caernos que hicimos ¿Eh? Diagonal Todo lo que quieras ¿Eh? Después te va a salir así A vos Tenés que practicarlo Yo lo empecé practicando En una computadora Cuando era muy chiquita En una computadora Que medio que se la guiaba En Cubecraft Y todo eso Después Después Cuando me compraron la Play 3 Lo practiqué en la Play 3 En Justine Y dije Ah bueno Esto es otra cosa Esto va a ser súper difícil Pero te sale O sea También te va a salir en Justine Miren Ahora voy a agarrar el Justine Y van a ver que ¿Ven? Ven que sale de estas cosas Que tengo en el Justine Que dice R2 Inventory Mirá Creo que No le perdí el toque Y también sale ¿Ves? Tenés que mantener apretada la X Y vas despacito Es lo mismo Es lo mismo para todos Vas otra vez Despacito para atrás Y con el que pones bloques Lo activas Mirá Y ves Y ahí vas A ver Mucho no aimeo bien Porque bueno No juego en Justine Mucho Pero más o menos Es así ¿Ves? Mirá 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 ¿Ves? Y hasta puedo cambiar de lado Mirá Uh No Terrible 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 Mirá Uff Uff No Buenísimo 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 Selecciono más bloques Ahí está Uy Se me la dio Uh Bueno Así que bueno Eso Bueno Voy a agarrar otra vez el teclado Ahí estamos Y bueno Y así es como tenés que aprender a practicar Ah O sea Y para mí la combinación perfecta sería Aprenderte En serio Bueno Cuando alguien te tira tenés que hacer waterthrow rápido A ver quién es el gracioso ¿Quién es el gracioso? A ver quién es el gracioso que me tiro Acá tenemos al gracioso que me tiro ¿En serio armando? Se está armando por acá Ahí está el gracioso Bueno Mirá Por ejemplo Ahí va Ahí Abey me va a tratar de tirar seguramente con las flechas Mirá Me va a tratar de tirar seguramente con las flechas Vamos a hacer así Y No tenemos que perder el equilibrio Cuando nos empiece a tirar flechas De hecho lo podemos confundir así 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 O podemos ir acá Al lado de la flecha Así 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 Y cuando estemos ya seguros Nos tiramos y ponemos waterthrow Bueno No nos quiso tirar Uh Ahora sí ya está Está en vista Así que nada Eso Eh No 10 minutos Así que Nada Eso Para mí la combinación Ahora sí les digo Para mí la combinación Que tienen que saber Es esta Y es el brisley bridge O sea Dominar a la perfección El brisley bridge Como doblar a la izquierda A la derecha Por ejemplo Quieres hacer así Listo Lo haces Perfecto Muy bien Muy bien Vas así Vas así Muy bien Todo re bonito Esto Dominado con esto Bueno Perdón Ahí justo me salió mal ¿No? Pero O sea Tenés que saber el brisley bridge O sea Sería esto Junto con esto Que esto es una pavada Es correr Y mientras corres Tenés que hacer muchos clics ¿Ves? Acá Y más o menos tenés que mirar acá ¿Ves? Y así Combinado con esto Es un golazo Mirá Es un golazo Es un golazo Mirá Está horrible Y después Y después ya Cuando tengas más cancha Te va a salir así el brisley Mirá Cuando tengas más cancha El brisley Te va a salir así Mirá Por ejemplo Vas huyendo Ponele que vas huyendo Vas huyendo Vas huyendo Vas huyendo Vas huyendo Y te sale brisley De ahí de una Ay Mirá 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 brisley Bueno Ahí me salió medio mal ¿No? Pero Ponele Otra vez Vas huyendo Vas huyendo Vas huyendo Vas huyendo Vas huyendo Haces sacar brisley Así 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 nomás Mirá Y le vas calculando Ya De una ¿Ves? O sea No hace falta Ni posicionarte Ni perder tanto tiempo Diciendo A ver Acá está el bloque Voy a hacer shift Voy a aimer acá Y empiezo No ¿Viste? Sino que Vas de una Ya directamente ¿Viste? Directamente Vas corriendo De hecho Vas corriendo Y ya De una Viste Y empezás a hacer acá El super hiper Venga Brisley Brisley Bris 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 El super hiper Así que nada Eso ¿Ves? Así de fácil Después te va a salir Después Así que nada Ya sabes Para empezar a practicarlo Está bien Que pongas un bloque Que digas Bueno Acá Listo Y así ¿Viste? Y a medida que vayas Practicando más Bueno A medida que vayas Practicando más Ya directamente Ahí cuando vas corriendo Por ejemplo Acá está Armando Vamos a hacer así ¡Uy! Acá Hacemos un brisley Armando Mira como le hacemos Un brisley Armando Rullemos Armando Buenísimo Buenísimo Esa rullada Armando Mira Armando No se le espera Mira Armando ¡Uuuh! Me pegamos Armando Impresionante Armando Mira como sufre ese daño Buenísimo ¿Viste? Y bueno Y así Es buenísimo Así que nada Espero que te haya Super hiper mega Gustado el video Dale like Comenta Compartí Y Suscribite Chau chau Hacete miembro del canal También Chau gente Nos vemos Chau 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 chau